Hola, te doy la bienvenida. Vamos a hablar hoy si es sencillo entrenar a tu pastor alemán. El pastor alemán es una de las razas más fáciles de entrenar que existe. Estos perros son extremadamente inteligentes, altamente sensibles y lo suficientemente valientes para hacer casi cualquier cosa por ti. Una larga historia de trabajo en conjunto con la gente prepara a estos perros para ser un excelente compañero. Veamos algunas de las razones principales por las que los pastores alemanes son tan fáciles de entrenar. Inteligente, son extremadamente inteligentes. Fueron criados durante muchos años tanto para arrear como para proteger un rebaño, lo que requirió mucho pensamiento independiente, así como una cuidadosa atención al manejador. Por esta razón, son excelentes usando sus mentes, tanto para resolver problemas por su cuenta, como para centrarse en ti y decodificar tus instrucciones. Estos perros son solucionadores de problemas que prefieren mantener sus mentes ocupadas. No tendrás que animar a tu pastor alemana a buscar la estimulación mental. Tu perro ya estará buscando formas de comprometer esa mente activa. Solo tienes que proporcionarle una salida. Otra razón por la que es fácil de entrenar es porque tu perro es ansioso por complacer. Están muy concentrados en sus humanos y desesperados por aprobación. Muchos pastores alemanes pueden ser entrenados muy efectivamente usando pocas recompensas, además de los elogios y la felicidad de los humanos. Por otro lado, son perros valientes. Te sorprenderá saber que el coraje es importante en el proceso de entrenamiento. Pero si quieres que tu perro actúe en cualquier momento, además de cuando está cómodo, relajado y en un ambiente familiar, necesitas un perro que sea lo suficientemente valiente para avanzar en el entrenamiento sin importar las distracciones y cualquier cosa que pueda ser potencialmente aterradora. Luego también forman vínculos estrechos. El pastor alemán tiende a formar un vínculo muy estrecho con tu familia. Esto hace que solo estén ansiosos por complacer. Además, están especialmente sincronizados con tu persona. Tu pastor alemán puede parecer que sabe lo que estás pensando antes de que le pidas que manifieste una orden. Entonces, ¿cuándo y cómo empezar a entrenar? Ahora, deberías empezar a entrenar a tu pastor alemán lo antes posible. Los buenos criadores comienzan con el entrenamiento básico, como enseñar al perro a venir cuando se le llama, y el entrenamiento de orinales cuando los perros tienen solo un par de semanas. Tan pronto como recibas a tu cachorro, debes continuar con el entrenamiento. Sin embargo, si no ha sido entrenado tu perro hasta ahora o lo has adoptado o no entrenado, no pierdas la esperanza. Los pastores son inteligentes y adaptables y se entrenan a cualquier edad. Entrenamiento de trucos. El entrenamiento con trucos es muy adecuado para los pastores alemanes porque es divertido, activo y variable. Para entrenar a tu perro para hacer un truco, debes atraerlo a la postura o comportamiento con un premio y luego márcalo con una palabra de alabanza y recompensa. Comienza con comportamientos simples como sentarse, pararse, pedirle a tu perro que venga a ti y progresa a trucos más complicados como saltar a través de aros, correr en círculos a tu alrededor o entre tus piernas y realizar una serie de comportamientos. Luego está el entrenamiento de autocontrol. Una de las habilidades más importantes para entrenar a un perro de raza poderosa es la capacidad de pensar por sí mismo, lo que requiere un entrenamiento de autocontrol primero. Tu cachorro o perro adulto no entrenado puede tener muy poco autocontrol y puede ser incapaz de concentrarse en algo más que un instante. Aumenta el autocontrol de tu perro enseñándolo a quedarse por una recompensa y aumentando gradualmente el tiempo que necesita para quedarse. Nunca utilices el castigo. Los entrenadores recomiendan entrenar a los pastores solo de manera positiva y nunca, nunca usar castigos o tácticas de entrenamiento severas. Utiliza para un entrenamiento sesiones cortas, que son las que funcionan mejor. Incluso para un pastor alemán muy centrado, tratar de que un entrenamiento dure media hora o una hora puede ser muy difícil. Debes trabajar en sesiones pequeñas de 5 a 10 minutos solo por sesión de entrenamiento, especialmente cuando se enseñan nuevas habilidades que requieren mucha reflexión. Algunos errores comunes a evitar. Si te has dedicado a entrenar a tu pastor alemán desde que era un cachorro, cuando tenga alrededor de un año de edad, puedes esperar que esté extremadamente bien entrenado y sea confiable fuera de la correa y en otras situaciones difíciles. Desafortunadamente, la mente de un perro aún está en desarrollo. La mayoría de los perros pasan por dos periodos de miedo, uno entre las 8 y 10 semanas de edad, cuando la mayoría de los perros van a su nuevo hogar y otro entre los 6 y los 14 meses de edad. Durante los periodos de miedo, los perros pueden reaccionar con temor a cosas que antes no le molestaban y son extremadamente sensibles a malas experiencias. Recuerda que debes ser repetitivo. Es cierto que para que tu pastor alemán aprenda un nuevo comportamiento, tendrás que repetirlo muchas veces en una gran variedad de situaciones. Para que puedan aprovechar al máximo el entrenamiento, deben mantenerlo divertido. Dispersa el entrenamiento a lo largo del día y así sorprendes a tu perro. Si tu perro está pasando al siguiente truco de rutina antes de que tú se lo pidas, es hora de cambiar la rutina. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de próximos videos. ¡Hasta pronto!